A la comunidad de las Higueras que celebrará su fiesta patronal de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Esta Virgen que se apareció a una religiosa con los brazos abiertos y con rayos que surgían de sus manos que eran las gracias que ella traía desde el cielo de parte de Dios para sus hijos. María Santísima es la mediadora de las gracias. Ella es la que nos trae de Cristo y del Padre los dones que más necesitamos. Que la Medalla Milagrosa acompañe y proteja a la comunidad de las Higueras y ustedes siempre confíense en sus brazos porque ella es la Madre que no abandona, la Madre que abre sus brazos transmitiéndonos la gracia de Dios. Por eso a todos ustedes los bendiga siempre. El Dios omnipotente que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.